Hoy, llevamos el séptimo de ocho talleres que tenemos previstos a lo largo del país, donde convocamos a rectores, vicerectores académicos y los encargados de calidad de las instituciones de educación superior. Muy motivada, emocionada de poder escuchar las voces de la comunidad académica y todas sus expectativas frente a la transformación del sistema de aseguramiento de calidad que seguimos liderando desde el Ministerio de Educación Nacional con la compañía y el apoyo de todas las personas encargadas de las instituciones de educación superior del país y el equipo del Ministerio de Educación Nacional. Este evento en el que el Ministerio, con su generosidad, nos ha invitado a las instituciones de educación superior tiene un marco muy interesante. Primero, que las instituciones nos demos cuenta qué es lo que viene en los procesos de registro y de acreditación, pero además de lo que viene, qué es lo que le antecede. Entre otros, los referentes de calidad se dan cuenta de los estudios que ha venido haciendo el Ministerio para decirnos por qué el cambio. Es muy enriquecedor para nuestro equipo como Ministerio de Educación Nacional poder escuchar directamente las voces de la comunidad educativa frente a sus expectativas de la transformación del sistema de aseguramiento de calidad. Pues estos procesos de aseguramiento de calidad que viene organizando el Ministerio de Educación Nacional mediante estos talleres, sin duda alguna, son un gran esfuerzo por trabajar, por consolidar unos estándares y unas reglas claras en torno a cómo deben ser esos sistemas de aseguramiento buscando un gran objetivo, que es el nuevo objetivo finalmente de todas las instituciones que nos corresponde también a nosotros como SENA y es que realmente la formación que le brindamos en nuestro caso a los aprendices sea una educación pertinente, sea una educación de calidad. ¿A qué nos invita todo este contexto? Nos invita a que revisemos que todo lo que tenemos, no solamente en educación a nivel general, sino específicamente en educación superior, podamos centrarlos en un protagonista, es decir, el aprendizaje. ¡Gracias!